¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha. Esto es Un Metro Adelantado TV. Vamos a hablar de la lista de Scaloni. Escriban ahí qué les parecen los convocados para los próximos partidos de la selección argentina. Estoy con Juancito, estoy con Roque y vamos a ver qué nos traen. A mí me gustaría detenerme primero en el tema de los arqueros. ¿Cómo elegirían a los goalkeepers de la lista? Yo por el que menos goles le hacen. ¿Vos Capocha? Sí, el que más se tira de un costado a otro. Si les digo que Scaloni no usa ninguno de esos criterios, que se basa en la primera letra del apellido, ustedes me dicen, está loco. Scaloni elige una letra, saca así un papelito, ¿qué salió? Y depende de la letra que sale, elige todos los arqueos con esa letra. El año pasado, Copa América, llevó Armani y Andrada. Le salió la A, el tipo metió, pero ahora, sacó, le salió la M, se le complicó un poco. Como un dragón. No, 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 porque tiene que ser argentino. Ah, tiene que ser argentino. Tiene que ser de la actividad. Entonces, el tipo empezó a buscar liga de afuera, porque acá no he encontrado. Me dio Marquez y Musso y Martínez, quien vio alguna vez un partido del Udinese. O sea, es imposible que alguien haya visto cómo ataja el pobre Musso, Martínez, no sé quién dijimos. Esto es claramente un fetiche que tiene Scaloni. Digo, el año que viene va a salir la B, y bueno, ya van a Trapito Barobero y no sé, a Fatura Brown. El tema es, no sé, un día te sale la H y ¿qué haces? O sea, terminamos con Auch en el arco porque no tenías un arquero con H. Podría haber llevado a Messi, ¿no es arquero? Por ahí lo convocó de arquero. Viste que no está pasando un gran momento Lionel en cuanto a... Bueno, metió un par de goles, pero digo, está resistido por toda esta situación de Barcelona. Por ahí dijo, bueno, lo llevo de arquero a Messi y por eso llevo tantos delanteros. No me cerraba eso, ahora estoy entendiendo. Lo escuchó a Messi decir que no se sentía cómodo donde estaba. Y dijo, bueno, si no se siente cómodo jugando arriba, lo va a jugar de arquero, como decía Natalia Natalia y listo. Tantas críticas, ¿no? Recibió el pobre Scaloni que dijo, bueno, voy a llevar a alguien que me pueda ayudar también en lo que es la dirección técnica. Y claro, llegó a Simeone. No, a Gio, a Giovanni. Giovanni es el hijo. Y bueno, será el hijo, pero algún tiempo con Simeone pasó, algo debes saber. Es lo que dijimos el otro día, por ahí le pide a Giovanni, digo, llamá a tu viejo y aprovecha y le pone en altavoz y es la charla técnica de Simeone. Hay como jugadores, hay jóvenes, que no tienen tanto renombre ni tienen un equipo así estrella. Hay un par que parece como que son fanáticos de la selección que sortearon y los mandaron a jugar. Te ganaste una convocatoria en la selección, listo, dale. Mirá, te ayudo. Emiliano Martínez, Facundo Medina, Nicolás Domínguez, Nicolás González. Son todos random, me parece eso. Cada vez las experiencias de las marcas son más reales. Como una empresa no puede invitar a alguien a ver un partido porque es sin público. Entonces, bueno, te invitamos a ser parte de la lista. ¿Pero va a haber convocados de las elecciones del medio local? No, no va a haber argentino. Yo estoy averiguando un poquito. ¿Qué pasa que no convoca jugadores argentinos? Hasta hace poco hablábamos si atajaba Armani, si atajaba Andrada. Sale la lista y no hay nadie. Lo que llega a la conclusión es que la política se termina metiendo en la selección argentina y aplicaron el super cepo, que está en el dólar, lo aplicaron en la convocatoria de jugadores argentinos. Vas a convocar jugadores que, a cuenta de ganancia, es mucha presión la que le metes a escalón. Y le obligás a ganar los Juegos Olímpicos, la Copa América, un Mundial. Entonces le dicen, no, yo me arreglo con lo de afuera, que no pago ganancia y no me comprometo a ganar nada. Ponen el cepo. ¿Para qué? Para parar el blue. No, era en Rusia que había que pararlo. O sea, ya está, ya llegamos tarde. O sea, no tiene sentido. El Mbappé ya nos cagó, ya nos hizo el gol, ya se nos escapó. Hay que ver si se puede hacer alguna maniobra, una convocatoria a MEP, una convocatoria contada con Licky. Alguna vuelta que se le puede llegar a agarrar. Podría pasar la lista que define Scaloni, mandarla al Congreso, ¿sí? Y que la apruebe el Senado, que la apruebe el Diputado. No, por ahí Alberto te dice, che, a ver, a los diputados presionen ahí para meter a alguno de los argentinos. Me parece que tendría mucha más validez y la apoyaríamos más si tiene el aval del Congreso. Estoy viendo que está Lucas Alario, ¿no? Creo que es una estrategia que tiene tapas, que la está haciendo bien Scaloni, que es primero Alario y después meter a su otro niño mimado que quiere hacer la dupla con Alario, que es Gaich. Es una estrategia psicológica que confunde. Porque los rivales dicen, marca Alario, marca Alario. Y no saben si marca Alario o Alario Gaich, más alemán que se llama Adolf. Entonces, marca Alario, marca Alario, hay una confusión en el área y ¡pum! Gaich solo de cabecita, 1-0 adentro. Alario Gaich de cara a Qatar 2021 me parece una buena opción para confundir. Es como tener una delantera alemana, lo cual te potencia, me parece. Hablando de listas, me gustaría detenerme en un libro, ¿cómo se hace una lista? ¿Quién lo escribió? No, es Julio Cortázar, pero ese fue uno de los que no triunfó. No. Tampoco mete todos éxitos como Messi. Tanto que con ocho goles, no son todos balones de oro. Está bueno, porque te dice cómo hacer la lista del supermercado. Poner los lácteos todos juntos para agarrarlos de la heladera. Porque te cagás de frío, cuando pasás por el lado de la heladera. Si no, los agarrás todos juntos. Una gripecine alto, que es cómo hacer la lista de casamiento. Y también, justamente, tiene un capítulo que es, acá está, cómo hacer la lista de una selección. Claro, tenés que seguir algunas reglas básicas. No es que eligen 23 que les pinta, no, no, no. Siguen ciertos parámetros claves. Tenés que llevar un tercer arquero, sí o sí, por más que va a ser turismo. Sirve para juntar las pelotas, qué sé yo. Te sirve para un par de cosas. Siempre tenés que llevar a alguien que no conozca a nadie. Porque esto les sirve a los periodistas para hacer la nota de color. Por ejemplo, ¿quién es Facundo Medina? Titular de Infobae mañana. Y no convocar a alguien que despierte polémica. ¿Sí? Como para que la gente después se junte en el bar y empiece a putear. Y entonces uno diga, no, yo... Que lo hizo con Di María, ¿no? Entonces uno diga, no, yo a Di María que se quede en Francia haciendo los corazoncitos. Y yo te digo, no, a Di María dámelo, dámelo siempre. Bueno, y que sean de ese quilombo, entonces siempre es importante dejar a alguien afuera. Así que Scaloni cumplió también con eso. Siempre llevar a alguien que nadie espera, que no das Diñoz Manco para irte a la lista. Cumplió Scaloni también. Lo convocó a Pavón, que nadie esperaba en este momento que Pavón forme parte de la lista. Scaloni cumplió más o menos con los requisitos de una buena lista. Y me parece que estaba bastante aprobado. Tenía una fuente que me dijo, Scaloni va a aprobar un esquema 2-4-4. Ni Valerdi, Ni Otamendi van a jugar. Fíjense que hay dos defensores, Canemán y Sarabia, convocados que juegan en Brasil. Lo cual confirma que los titulares van a ser ellos. Porque hoy, tener gente que vive en Brasil, vos sos delantero y tenés parado dos defensores que viven en Brasil. Se ponen a toser y no te atacan después de los tres minutos, no ataca más nadie. No pasan la mitad de la cancha, rival. Bueno, aparte tiene el chip de decirle, en algún momento les pueden decir, esto es la Copa Libertadores. Y van ya directamente con la plancha del pecho. Si se pudre ahí, les activan como, les suben la palaquita de Copa Libertadores a los brasileros. Ya se puede hablar de un escalonismo, digo, a la hora de jugar al fútbol. Bueno, pasamos de lo que es por ahí un bianchismo, un guardiolismo, si se quiere, que es tiquitiqui, posesión. Esa escuela de guardiola de tiquitiqui, el pase constante, a una que tiene una columna vertebral clara, que es Otamendi, Papu Gómez y Dybala, ¿no? Que es pasar del tiquitiqui al tiktok, básicamente. Por eso es que convoca especialistas en esa red social, que nos ayuden a aplicar todas las ventajas que tiene la red social. Dice, la poca posesión, le gusta el juego rápido, jugada que se tiene que resolver entre 15 segundos y minutos, no más que eso. O sea, te dan la pelota y tenés poco tiempo para resolver. Apuntar a un público joven, porque Caloni zafa de que lo comparen con Bilardo, con Menotti. Si los piden y los conocen, o sea, una gran biblioteca musical, digo, vamos a dejar de escuchar y volveremos, volveremos, vamos, vamos a Argentina, para empezar a innovar con otros temas un poco más virales y que ayuden también a la mejor reproducción de los videos y de la jugada de los jugadores argentinos. Y bueno, después, lo último que necesitas para que te vaya bien al fútbol, como siempre, ¿no? Es un poquito de suerte, ¿no? Y si nos preguntamos qué abunda en tiktok, ¿no? Son los culos, digo. Así que son cosas que no le va a faltar a la selección de Caloni, por lo que me parece que está bien que se apunte a este nuevo paradigma, el tiktok futbolero. Bueno, muchachos, yo no sé si tienen ahí algo más para, no sé, para llevar la salsa criolla, de conocimiento futbolero, porque ahí la gente lo que puede hacer es comentar, a ver qué les parecen estas teorías, qué les parece la lista de Caloni. Denle like a este video, ¿no? Suscríbanse, porque todos los lunes y jueves subimos más charlas de fútbol en Un Metro Adelantado TV. Soy Capocha, estoy con Juancito, estoy con Roque, y nos despedimos, como decimos siempre, porque acá el futbolero, el futbolero lo entiende.